De todas las actividades que se hicieron, cabe resaltar el cariño y el profesionalismo de los especialistas, los cuales se vincularon con el proceso para hacerlo más cómodo y lograr que esta atención fuera más oportuna para los caninos y felinos. Sí, se han traído varios animalitos para consultas, sobre todo la parte de piel y algún caso de desnutrición crónico. El objetivo es que la gente se sensibilice de sus mascotas, que aprendan a hacer un manejo responsable y tenencia de las mascotas. Una campaña enfocada en salud y bienestar de los animales, en la que se vincularon la UMATA, la Casa de la Cultura y Salud Pública, donde la comunidad participó activamente. ¿Qué estamos haciendo? Desparasitando el animal, reducimos la posibilidad de que la gente se parasite en la casa, es una parte de salud pública importante también. Y lo que es vacunación contra rabia, que también es una enfermedad zoonótica, es rabia, es posible en caso de que un animal esté enfermo, nos muerda y nos podría transmitir que en ese caso es mortal para el ser humano. Durante la jornada se atendieron 20 consultas veterinarias, alrededor de 50 mascotas entre perros y gatos fueron vacunados y desparasitados, cumpliendo así el objetivo de las entidades vinculadas. A mí, por ejemplo, que me gustan tanto los animales, es una oportunidad de vida y muy completo porque contamos con veterinario, el cual nos dio también asesoría y educación de cómo podemos tener mejor a nuestras mascotas. Pues a mí me parece que es una brigada muy buena para vacunar a los perritos contra la rabia y para que no se nos enfermen. Un buen aprovechamiento de esta clase de campañas permite que tomemos conciencia de las necesidades del mejor amigo del hombre, además del bienestar y el buen trato que merecen.